Porque no es que es un exquisito de fútbol, pero con poco y nada ha hecho lo que no ha hecho nadie en esa posición durante los últimos seis años. Y hemos probado, porque hemos probado cada vez que al señor Aguirre le daba por hacer sus cargas. Probamos con Aguirre y con Estacio y con Fénico Dópez. En la página de la sierra también nos ven, de la sierra.tv, ahí está también, ahí dice ahí, ya cambié el nombre, es una persona que está sabrado de que cada vez lo gané el nick ahí. Dile, contéstele por favor la pregunta, ¿no creen? ¿No creen que no fue casualidad lo de Rojas? Se necesitaba una conexión más constante con los velateros y creo que eso fue Rojas al ser bien postural. Sí, lo de Rojas me sorprendió, ese cambio que hicieron, le hicieron correr por medio cancha por el sector de derechos. ¿Y quién es tu? ¿Coria, Rojas, Titu y Quiroz? No, digamos, pues Quiroz y José Luis Quiñones, que aunque tú no lo creas está volviendo a un nivel como fue en el 2006. Pero es que eso es, mira, esa fue otra respuesta de cuando tú tienes un jugador que también está desanimado. Que le valía tres a cada vez. Bueno, no sé cuál será la política de él, así, pero que le metan dos jugadores más que juegan en su puesto, comienza a desarrollar. O sea, le metieron, es el dueño del puesto. Está hoy, bueno, en el partido de Cristo no quiero ver en ese partido porque eso fue un jugador. Pero en el partido de Cristo jugó muy bien. Sí, jugó muy bien, pero igual nos llegaban. O sea, nos llegaban y nos llegaban. Y bueno, y un hombre solo no puede contener una reunión, eso es imposible. Pero hoy, Luis, oye, él tenía un defecto que era muy grave, que era la mala salida. ¿Pero era lo cierto? Cuatro, cuatro, uno. Cuatro rodillazos. Y el rodillo lo arrolló. Yo leí la noticia y no sabía, no sabía. Que el señor, este... José Luis Piñones, tiene el... Lo salta, lo salta a uno de los fijados de Perron. Ok. La verdad. Y te das cuenta que Perrona también lo quiere mantener su puesto. O sea, es que... A Willa, que es uno de los preferidos de él. No sacado. No, y Willa tiene futuro. Pero es muchacho, pues muchacho, tiene que aprender. Tiene que ganarse su puesto poco a poco. Tiene que ganarse su puesto poco a poco. 21, 21. No puede llegar tampoco a buenas a primeras a querer ser el patrón del medio campo. Pero ha ido. Al que yo quiero verlo es a Bravo. Tú lo has visto a Bravo en las prácticas, lo has visto a Bravo haciendo fútbol. En el poli, lo vimos en la Copa del Pacífico jugando ya los últimos 15 minutos contra el team. Pero no hizo mayor gol. Yo no, o sea, yo creo que al jugador... Pero lo que te puedo decir es que Perrone no está, no está, no está haciendo pendejo, por decirlo así. Está haciendo pendejo y si no le pones a Bravo es porque no... Claro, porque a los otros le están haciendo... Vamos a ver que hice otra pregunta ahí, compadre de producción hasta que se me... Se me deje. Se me deje. Igual no se le suben los humos a Rojas. Puta, es que Rojas es un jugadorazo. Por algo ya lo compró uno de los grupos inversionistas más importantes que existen en el país hoy día. Que colocan jugadores en el extranjero. ¿Cuál es? Es el de... El de Chiriboa. El de Chiriboa y el dueño de San Marino y esas... Los Reinos. Dele. Oh, ya, ya, Dele, el judío. Sí, sí, sí. Dele. ¿Dos qué? Un minuto. ¿Para qué? A los 30. Dale con la pregunta. Dale con la pregunta. Dale con la pregunta. Vamos a darle las preguntas luego. Vamos a hacerse la fácil a la gente. Que nos digan la alineación de Melec, que saltó titular. No que no se ponga porque todo el mundo va a desiguales. Melec jugó con un once titular contra el Nacional en la final en el campo para ganar el campeonato 2001. Yo me acuerdo. Denos, por favor, el once que abrió de titular en el partido de Melec versus Unión Nacional. Las tres primeras personas se ganaron una copia porque le puedo hacer una copia y se la envió. No tiene copia, ¿verdad? Le enviamos una copia de ese campeonato. Las tres primeras preguntas. Dejé. Las tres primeras personas que contesten. La alineación titular que saltó al campo de juego en el partido de Melec Nacional en el año 2001. Ok. Me envían su nick al correo bojanasmiami.com. Se ganan una copia del disco. Y va a ser un bonito que recuerdo. Sí, sí, sí. Narración original de Gamalición. Y van a darse cuenta de muchas peculiaridades de ese partido. Muchas cosas bonitas. Muchos arqueos bonitos. Ese partido fue porque yo estuve viendo el otro año este video. Fue un partido... Sí.